Será una tarde más Tal vez Mundo me gogerá Lichando y lograr Saber Que hoy no tengo Crescendo que hoy vendré Y saber Que ya no te de más Y soñar Crescendo que hoy vendrás Y saber Que ya no te quiero más Oír mil veces tu voz Y no Y saber Que ya no te de más Y saber Y saber Crescendo que hoy vendrás Y saber Que ya no te de más Que ya no te de más Mirar Mirar La vida pasar Y estoy Tan tiesa Que ya no te de más Y saber Por que ya no te ganes Y en la vida Número Te sienes